Movaletix es la aplicación de análisis de juegos líder en el mercado, gracias a que nos brinda estadísticas extra y un arsenal de conocimientos que marcarán la diferencia en tu rendimiento. Movaletix es tu compañero estratégico, con su visión global podrás identificar y solucionar tus errores gracias a su bucle de actuación. Antes de cada partida, Movaletix optimiza tus runas y te brinda datos valiosos tanto de tu equipo como de los rivales para que puedas enfrentar cualquier desafío con confianza y conocimiento. Durante la partida, el overlay te proporcionará la información en tiempo real para tomar las decisiones estratégicas acertadas. Tu jungla es autofill, tu botlane tiende a fedear. Movaletix te mantendrá informado y te dará ventaja que necesitas. Después de cada partida, Movaletix te ofrece estadísticas detalladas y análisis profundos para que sepas en qué área mejorar y convertirte en un jugador imparable. Entre partida y partida, Movaletix te mantiene actualizado con noticias, contenido del meta, clasificaciones para que te puedas adaptar en cada parche y arrasar en tus partidas de la manera más efectiva. El éxito está respaldado por datos reales. Los usuarios de Movaletix suben un 27% más de liga que el promedio. Únete más a los 10 millones de jugadores que están aprovechando sus ventajas. Y lo mejor de todo, Movaletix es completamente gratis. Haz clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado para unirte ahora mismo. Al hacerlo, estás apoyando este canal. Así que gracias a Movaletix por patrocinar este vídeo. Gente, esta partida va a ser un padre nuestro. ¿Qué va a hacer falta? ¿No consideras que la tenacidad del Garen con la WWE está como medio... Era súper rota, está rotísima. No tiene sentido que te dé como 90% de reducción. O sea, ¿te pueden meter un stun de 3 segundos y como que te dura... Nada. Hay una partida, no me acuerdo de cuál es, las del directo. En la que viene... Creo que era un Veigar. Me trago su W y la traspasan 0,3 segundos. Y es como... Y lo mato igual. Es como soy inmune, no me afecta. Soy inmune, no me afecta. Me tira todo, yo lo esquivo. El problema es que hay que timiarla. Pero bueno, si la timias bien, eres Dios. El Mago, eres el muta. Aparte, da reducción de daño. O sea, la gente que habla de la pura tenacidad, pero da reducción de daño. Por eso cuando vas a Galen y me ven a mí con full infinitos y fervores, creen que no tanqueo nada y los huevos. El clip este del Garen que va corriendo al Rise. Ese clip es buenísimo, sí. El de ayer. No lo subiste, ¿no? No, no lo puse, no lo puse. Se me olvidó. Soy humano. Subirlo después es muy bueno. Es muy bueno ese clip. Este no sabe que voy a dañar. Este no sabe que tengo daño. ¿Qué tenía el Rise para meterte a una cuba, hermano? Como cuatro infernales. Hola, ¿qué mod de skins usas? Buen intento, gente de Riot Games. Pero no caeremos. Me acuerdo una época en la que... No me acuerdo quién de L9. En esa época en la que estaban hasta revisados por Rioters. Hacía stream y streameaba con una vara negra en la parte de arriba porque era donde se ve el nombre de las cuentas. Dios. Imagínate la weá como... Es que en esa época L9 era otra cosa, ¿no? Como ahora en el que la gente se pone L9 y... Si quieren chat. Antes eran como... Antes de verdad eran como hitos, no yo. O sea, eran... Hacían de todo. Se llama Monke, el Wukong. La casiopeya se mueva casi igual de rápido que yo con las fotos verdes. Es un chiste igual de decirle eso. Eso de las fotos. No sé. Hermano, como se corre la casiopeya. Aguanta. Yo no sé qué pensar, se lo digo que sí. Sí, ya. Estoy bien. Estoy bueno, no sé qué pasa. ¿Por qué pinguea tanto? Bienvenido... Bienvenido a Master, hermano. Todo el mundo pinguea. Bienvenido a Master. Todos son ego-players. Literalmente todo el mundo pinguea. Es increíble. Se acabó. O sea, literalmente la tilteé tanto que se sufrió para matarme. Es increíble. Mi propia existencia la tilteó tanto como para... O sea, mi mero hecho de existir la enfadó tanto que tuvo que se... Para matarme. ¿La casiopeya? Sí. No sé. Estoy bien. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Dios ¿Por qué pega tanto la Casio, hermano? ¿Sopija? La Tristana se llama Fall Guys XD y sale El personaje es, el personaje es alto ¿Sopija? ¿Sopija? ¿Qué? Si volviera a Flash la mataba No, 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 no. Mongey Ok Salud Eso sonó bastante a muerte la verdad Si, digo que suena a una rana Re moría Ah, es que salud, muerte hermano Bueno, decir salud se inventó porque bueno, la gente antes se moría mucho Y cuando estornudan es como, oh, saludos La verdad, no lo había pensado El estornudar es el primer indicio de enfermedad Y desea re salud al otro es, no te mueras por favor No te mueras por ti Bueno, la expresión loco como un sombrerero Ah, porque se volvían puto locos porque esnifaban cosas Porque el humo que se usaba para hacer el pegamento de los sombreros Era un químico muy tóxico y te dejaba loquito Estoy loco, estoy loco Estoy loco Normal Normal Ah, yo si fuera normal Eso normal Eso es algo que diría alguien muy normal Estoy viendo los tres chiflados Los tres normales Normales Uhhh 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 Bueno, a mi me gustaban los tres chiflados Yo miraba eso de chiquito Uhhh, no sabía que tenía 60 años Pablo Tengo 60 años Yo miraba todas series mierda tipo O sea, mierda no O sea, series viejas de mierda Ehhh Porque, no sé Me ponía a ver cosas con mis abuelos O con mi papá Lolo Tiene sentido Estaba quitando mi papá en frente de todos los del chat Y no tiene ¡Nyaa! 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 Entretengan la envidia a Pablo Sus padres se lo quieren Se lo quieren Él acabó Él acabó mal Él acabó mal por otras cosas No por sus favas Yo terminé mal por mi propio mérito Si Nadie me hizo Es el mejor de todos o el peor de todos Ustedes digan Ustedes decidan Nadie me carreo Ustedes los carrearon Yo llegué a esta enfermedad mental solo Ojo, no había dado cuenta Dos minutos ¿Dos minutos? Se ve muy chistoso Se ve muy chistoso Así que de forma completamente casual Sin ningún ¡Oh! ¡Oh! Ya ha pasado que en el minuto Un minuto cincuenta Creo que si bajamos el minuto cincuenta Es lo más bajo que hemos llegado ¡Iguajir! ¡Iguajir! ¿Cuántos suban 100 bits? Como 20 segundos Y una sub 5 ¿No? Si Es bastante Es bastante Es un buen momento para regalar 600 souls Un chinchillón de souls Un chinchoc son Un chinchoc son Un chinchoc Un chinchoc son Un chinchoc son Te amo, chinchoc Te amo, te amo Mi papá es divorciado favorito Aunque no debería saber que está divorciado ¿Qué hueá? ¿Qué? ¡No! ¡Me fueleó! ¡No! ¡Me fueleó! ¡Me fueleó! ¡No! A ver, es por el sub ¿Quién? Los dos subs El CIEG Muchas gracias CIEG Por esa sub Ahora es que lo pienso No sé si está divorciado CIEG 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 Salven, salven el stream No quiero volver a trabajar en el Starbucks No, había visto un fanart Gracias Otra vez Otra vez Vida rotadora Gracias No, Koba No lo haga El chat no obtuvo la técnica maldita inversa Es buenísimo este Koba Ch видео Y A ver Queuy No me faltan 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 Gracias, la mamá Sion Por ese humilde Prime No salto en el chat Gracias Cova 2 voy a estar toda mi vida aquí gracias a saelks por esas 10 subs muchas gracias ahora vamos a decir tu nombre voz alta oh si nombre voz alta oh cristo en esa alerta es canónicamente el final de falta de edad tipo murió ahí lo mataste por qué crees que tiene una coronita se fue al cielo no murió no no lo había pensado igual no es el arito de divinidad es el arito de muerto no hay algún lugar que recopile todo el logro de falta de edad twitter falta de edad murió por las putas oracas de mierda ah mierda ya reví hice los ítems los ítems que pasa con ellos también ah es que no sabe que me buildeo el buen no sabe que me buildeo doble fervor con con garen no sabe la técnica de doble fervor con garen ríanse de él ríanse de él no sabe el doble fervor con garen no sabe que estaba jugando mal pero a propósito no sabe que estaba jugando mal no sabe que estaba jugando mal no sabe el doble fervor no le sabe oh él creía que le sabía pero no le sabía no le sabe guajajaja no le sabe tengo sueñito porque ayer me fui a dormir a como las 11 de la noche me encanta como nos turnamos en arreglar el horario y después lo fuimos rompiendo de vuelta no quiero quiero arreglarlo de verdad no quiero hacer esto puedo ser mejor es que si no lo arreglamos todos de uno lo vamos a seguir rompiendo vamos a seguir haciendo mierda aquí tenemos un problema porque hay gente con horarios distintos sin sentido por ejemplo ultralin que se muera uruguay escucho que se muera no pero neutralin se va a adaptar a nosotros si es neutral ya la backstabieron mucho a neutralin si sorprendentemente son los que menos la han backstabiado increíblemente Nosotros somos la mala junta que resulta que no es tan mala junta ¿Por qué tenes una asada encantada? No, no, no es para... para cultivar No te creo una mierda Aléjese de mi hombro de Rhin No, me peñan los hijos de puta Pero tío... ¿Por qué parecía tan sospechoso? No, pero no... Ah, no me da tiempo Ah, perdón, ergueron a esta mierda, acéptamelo, acéptamelo Quería probar mi asada, que para nada es una bomba de hidrógeno ¿Qué opinás de la pasiva de Garen? ¿Es una gronga o está buena? Está rotísima O sea, está rotísima si sabes cómo jugarla Es Warmog gratis Warmog chiquita No, de hecho, de hecho, puedes curarte más que con la Warmog o con la pasiva de Garen, no joke O sea, igual level bajo no hace nada Level bajo es media poti Level 6 es una poción Y como level 17, 18 es como 3 pociones a la vez Es un montón O sea, escala muy estúpido Es como estar full vida siempre, que está fuera de combate Por eso no llevo sustain Pasamos de un minuto a una hora, lol O sea, mira Garen regenera un 8% de su vida máxima cada 5 segundos O sea, es un montón Hasta un 10% Es una locura Es más que una puta Warmog No, si es mucho Está muy interrupted la pasiva de Garen ¿Qué onda Challenger con el campeón más barato del jueguito? Contemplen el poder de la esclavitud Garen, Garen es gratis, ¿no? Viene desbloqueado en todas las cuentas by default, ¿no? No tengo ni idea Eh, no, ahora depende Vos podés elegir Lux, Miss Fortune No, Darius Sí, ahora Darius vale 4.50 también Bueno, es el más barato O sea, están las tiras más baratos Sí, sí, Maestro G, Lux, Miss Fortune ¿Qué soporte te daban? Lux era el soporte que te daban Sí, porque también te alabran Igual para mí Garen debería venir desbloqueado Para mí Garen es el League of Legends Todo el mundo pingueando 8-2 Yumi vale 4.50, ¿qué? Sí, porque es personaje fácil ¿Qué? Sí, ahora los personajes son por dificultad 4.50, pero si salió ayer A ver que salió hace como 5 años Pero en mi mente salió ayer Igual, no irónicamente Para mí Yumi es un personaje nuevo Y después me acuerdo que salió hace 4 años